Hola, buenas tardes, al parecer aquí nos encontramos en el evento de la Pascua Junil 2009 Me acabo de encontrar a un joven que es bien participativo y la verdad nos ha ayudado bastante Pero hoy no sé qué le pasó, está dormido, hey primo, despiértate, ¿qué pasó? Se supone que nos tienes que estar ayudando Sí, pues solamente me tomé unos minutos de descanso ¿Unos minutos de descanso? ¡Oh my God! Si estabas babiendo No, no, como crees, al contrario, siempre presente Lo bueno es que él espera todo lo mejor de la Pascua Se nota que nuestros compañeros de San Juan Bosco trabajan bastante en el desarrollo de este evento Ok, ¿alguna cosa? No, pues este, ¿qué les puedo decir? Adelante, adelante Casi nos encontramos como el tigre de Santa Juana Nada más, nada más Ok, ¿qué es lo que esperas en la Pascua Juvenil? ¡Córtale, mi chavo! Hola, buenas tardes, seguimos celebrando aquí la Pascua Juvenil San... ¡Edit, mi abuelita! ¡Ama! ¡Grabalo en el programa porque estoy saliendo a la tele! ¡Vamos a! Te dije que sigue, mamá ¡Aguanta, locatín! ¡Que se venga por sus camisetas aquí! ¡La más grande, las más buenas! ¡Que vamos a salir ahí a la tele! ¡Ves, estás aquí con nosotros! ¡Ves, gracias! ¡Ves, gracias! ¡Ves, gracias! ¿Tienes aquí el CD de Luce? ¡Luce! ¡Te voy a dar cuñeles! ¡Ves, gracias! ¡Shh! 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 Ok. Remix. No sabemos qué está pasando ahí adentro, pero aquí tenemos la explosiva. Le vamos a mandar la señal, Carlos. Carlos, ¿estás listo? Sí. ¡Adelante, Carlos! Ok, ya, ya estamos listos. Desde aquí, firmando aquí, de dentro de Power University, estamos aquí dentro de la capilla esperando al Presidente Obama. ¡Gracias! 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 ¿办法 de lo que es? Amo tacos. ¡Gracias! La verdad a esas lo que es el reino de Dios. A ver, vamos a poner atención porque... recuerden que el Presidente va a hacer su mayor esfuerzo para ganar en español. ¡B. Presidente Obama. ¡No más fronteras! ¡En reino de Dios! ¡Oh, reino de Dios! De la soberanía de dios en la persona y en el mundo. El sentido profundamente amado por el Padre. Este es mi hijo muy amado Escúchenlo Como siempre con sus buenos discursos Pero es algo más real Más real Real? Ok, ahí vamos Jesús nos muestra cómo compartir Un hombre y una mujer que vive en el reino de Dios Ama, perdona, ayuda Sirve, entrega Es misericordioso, solidario Justo, fraterno, sincero Libre, trabajo, por justicia Y es un hombre y una mujer de esperanza So, paz en el mundo That's it Original de Univision No aquí con noticieros acá Hoy en día con un reportaje muy exclusivo Son noticias de última hora Llegamos que aquí en la escuela de St. Vincent de Deport Hay unas muy noticias muy extremizantes Vamos con directo con el hermano Carlos Carlos Ok, ok, perdón No te escuché Carlos, sí, sí, soy Carlos Bueno, aquí estamos ya preparados con la entrevista Bueno, buenas tardes a público ahí en la televisión Yo soy Carlos de Noticiero Acá de Esta noticia que nos tiene impactado a todo el mundo No precisamente nada más a este mundo Sino al exterior del mundo Bueno, aquí estamos con esta gente Que está haciendo presencia del reino de Dios Tenemos aquí a la compañera Que está haciendo un acto de Esa presencia aquí Y eso es todo No me dientes Carlos, te explico Carlos, muéstranos cómo está haciendo esta presencia aquí Claro, claro, claro Sí, con mucho gusto aquí les presento Les voy a hacer una entrevista aquí a la señora Que está haciendo esta presencia del reino de Dios Que está haciendo lo que es un servicio a la comunidad Un servicio a la comunidad Dando comida, vivienda y todo ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que siente usted? ¿Por qué hace esto aquí en esta comunidad? Bueno, el grupo se llama Grupo San Vicente de Puebla Es un grupo donde se apoya a la gente necesitada Y es una manera de colaborar para construir el reino de Dios ¿Qué es lo que lo impulsa? Déjame agarrar el micrófono ¿Qué es lo que lo impulsa a hacer este servicio? A hacer lo que Jesús hizo Él nos mostró cómo comportarnos a un hombre y una mujer que vive en el reino de Dios Es amando, perdonando, ayudando, sirviendo, entregando Siendo misericordiosos, solidarios, justos, fraternos, un montón de cosas Y uno lo puede aplicar en este grupo de San Vicente de Puebla Cuando viene y se entrega a estas personas necesitadas Que realmente ocupan de nuestro apoyo Y es una manera de yo construir y junto con otros grupos más el reino de Dios Gente, público, ve Eso es amor Eso es el reino de Dios presente en estos compañeros En esta compañera que está dando, dando algo de ella Sirviendo Vamos aquí en una pregunta con estos jóvenes que están recibiendo esta ayuda Cómo se sienten, qué es lo que sienten al recibir Esto Ay, pues qué te puedo decir Mira mi condición, maestro Y es una bendición tener angelitos como ustedes Distribuyendo todo ese amor, toda esa paz, esa esperanza Esa ilusión de ganas de continuar y seguir en el reino de los cielos De Dios, gracias Me llamó angelito, pero ok, gracias Bueno, aquí seguimos con esto Unas palabras rápidas, así, urgente Bueno, yo me siento muy conforme porque no sabía de esto Y a través de las noticias me di cuenta que estaban dando comida para los más necesitados Qué importante Qué importante es la comunicación Los medios de comunicación y ustedes, señor presidente, lo que sea Obama, su asesor No, yo nomás vine para salir de la cámara Nomás que opinión Yo no vengo a convivir aquí con gente, yo no quiero en el reino de Dios Sí, cómo voy a convivir con ellos si el reino de Dios no está de gente así, pobre Y cómo, cómo, cómo que no cree, por qué no cree aquí Vamos, no cree, entonces qué está haciendo aquí este señor Yo lo invito a que se una a nosotros Ayude, ve qué padre se siente servir, dar, para que te convenzas Pero qué es el reino de Dios si no le da Es lo que estamos haciendo Compartir, ser justo Ayudar, perdonar, ser solidarios Eso, yo te invito a que lo hagas ¿Te gustaría? Con estas imágenes, como ustedes ven, público, querido Están convenciendo a un muchacho para que crea en el reino de Dios Y claro que lo cree porque le están ayudando Y eso es el reino de Dios Bueno, acá este, compañero Cambio fuera Tú puedes contar en cualquier lugar Cuenta conmigo para ir Aunque no vuelva a regresar Cuenta conmigo para ir Hasta no poder respirar A donde me quieras llevar Siempre en las filas me hallarás Conmigo tú Puedes contar en cualquier lugar Cuenta conmigo Cuenta conmigo para ir Cuenta conmigo para ir